¿Qué es la idea de los jóvenes colombianos? Esa idea es muy importante, Colombia efectivamente necesita más de eso, necesita más empresas, más generación de riqueza, más valor agregado y más empleo. Yo lo que creo es que la idea del emprendimiento, entendida como esa capacidad de enfrentarse valiente y creativamente ante un problema novedoso, hay que extenderla a otras áreas de lo que puede ser el desempeño profesional de la vida de alguien. En particular hay que extenderla, yo creo, al área del intelecto, de la academia, de la vida dedicada a pensar. Yo creo que uno puede hablar con propiedad de que existe la posibilidad de ser emprendedores intelectuales. ¿Y eso qué significa? Significa fundamentalmente tener la capacidad y la vocación de dedicarse a enfrentar los problemas fundamentalmente de naturaleza intelectual y académica que enfrenta una sociedad con la misma capacidad creativa, con la misma capacidad de innovación que exhibe un emprendedor en el mundo de los negocios. Hay personas que creen que esto es una, digamos, una ilusión de los académicos creer que el mundo intelectual es de ese tipo, que permite semejante espacio para la creatividad, y ahí también es quienes creen que el mundo de la academia es terriblemente desconectado de la realidad práctica. Yo creo que ambas ideas son equivocadas, ambas cosas son erróneas. Fíjense ustedes un caso muy sencillo y bien interesante. Hay una profesora de Harvard que se llama Christine Korsgaard. Christine Korsgaard ha enseñado filosofía moral en Harvard desde hace muchísimos años. Estudió con John Rawls, tal vez el mayor filósofo político del siglo XX, y ella ha hecho su carrera desarrollando la filosofía de Emanuel Kant en el contexto moral y sobre todo extendiéndola en los últimos años para conceptualizar los derechos de los animales. Christine ha dedicado los últimos 10 o 15 años de su carrera filosófica a articular un argumento kantiano en favor de los derechos de los animales. Eso suena pues a una señora que está en un departamento de filosofía en una universidad en Estados Unidos, escribiendo en un libro, si ando en los lectures. Pero hay una dimensión mucho más interesante detrás de lo que ella está haciendo. Fíjense que hace cuestión de unos meses un grupo de abogados daneses que están conformando un movimiento de defensa de los derechos animales en Dinamarca se ha puesto la tarea de lograr a través de demandas que el sistema judicial danés reconozca a los animales como sujetos de derecho para que el sistema jurídico y político proteja los derechos de los animales. Pero resulta que en Dinamarca las nociones fundamentales del sistema jurídico son de naturaleza kantiana. Históricamente la mayoría de argumentos en favor de los derechos animales son de otro tipo. No han sido kantianos excepto por los que ha hecho Christine Korsgaard. Pues estos abogados daneses, hace unos meses como les decía, se comunicaron con Christine Korsgaard y le han pedido ahora que los ayude a articular los argumentos con los cuales van a interponer una demanda ante las cortes en Dinamarca pidiendo que los animales, a partir de las mismas nociones kantianas que usa hoy el sistema jurídico para entender los derechos de las personas, con esas mismas nociones digo, que el sistema reconozca también los derechos de los animales a través, como digo, de una filósofa que está en Harvard escribiendo unos papers, haciendo unos lectures dedicada a pensar. Y es un problema eminentemente práctico. Y no es un caso aislado, en lo absoluto. En Estados Unidos, por ejemplo, filósofos de la talla de Thomas Nagle, de la talla de Tim Scanlon y muchos otros, sobre todo filósofos políticos y morales, han jugado un rol muy activo en el sistema jurídico también interponiendo demandas con alguna regularidad, no solamente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos sino ante cortes en distritos más pequeños, exigiendo el reconocimiento de cierto tipo de derechos exigiendo, por ejemplo, la despenalización de las drogas en algunos casos, o la legalización de la eutanasia también. Son intelectuales que, porque se han dedicado a pensar, porque se han consagrado la vida académica han podido elaborar esquemas argumentativos para ofrecérselos a una sociedad como consideraciones para la construcción de un consenso acerca de lo que es legal, de lo que es válido y de lo que es legítimo. Y eso puede sonar a que es un caso del primer mundo, típico de los países desarrollados pero fíjense que en Colombia también ocurren cosas semejantes. En Colombia la Corte Constitucional ha sido el foro que, digamos, que toma muchas decisiones trascendentales y de gran valor simbólico para la sociedad colombiana. Fíjense en el caso del aborto y también de la despenalización de la dosis personal. Son dos casos en los cuales la Corte ha tomado una decisión gravísima por grave entiendas importante, no negativa en absoluto, pero muy importante para la sociedad colombiana. Y esas decisiones no las han tomado a partir de consideraciones económicas o inclusive del todo jurídicas sino fundamentalmente a partir de ideas filosóficas. En el caso de esas dos sentencias, si uno las lee, se da cuenta que la Corte lo que ha hecho es tratar de articular una interpretación filosófica de dos conceptos de nuestra Constitución que son el concepto de la dignidad humana y el concepto de la autonomía expresado en el libre desarrollo de la personalidad. Pero la pregunta de qué implica el derecho al libre desarrollo de la personalidad, qué significa el ejercicio de la autonomía individual o qué significa respetar la vida humana son preguntas filosóficas, son preguntas de la filosofía moral. Y la Corte Constitucional en Colombia, no en Dinamarca, no en Estados Unidos, en Colombia ha tomado decisiones supremamente importantes a partir de ese tipo de interpretaciones. Así que fíjense que es un error creer que las sociedades en efecto toman decisiones digamos aislándose completamente de las creaciones que se dan en el mundo de la academia. En efecto cuando los académicos se dedican a pensar, a pensar con creatividad y con ingenio y además en tratar un diálogo con el resto de la sociedad pueden hacer contribuciones enormes para tomar decisiones de este tipo. Y no solamente en temas que son obviamente de naturaleza filosófica. También hay otros temas que parecen ser menos relevantes para los intelectuales pero que en el fondo reciben un enorme aporte desde la academia. Fíjense en el tema de la relación del ser humano con la naturaleza. Solamente en los últimos 15, 20, 30 años, a partir de nuestro conocimiento sobre el calentamiento global, sobre los efectos del desarrollo económico en las sociedades humanas, en el medio ambiente y también a partir de la investigación científica que ha demostrado el nivel de conciencia y de dolor y de placer que pueden sentir los animales, solamente con ese conocimiento que hemos adquirido recientemente, se nos volvió en un problema conceptualizar la relación ética entre el hombre y los animales, entre el hombre y la naturaleza. Un problema que es contemporáneo. Un problema que no tiene resolución dada en la historia de las ideas. Son problemas que requieren que haya personas dedicadas a pensar, a pensar cómo los vamos a resolver. ¿Qué decisiones toma un país para enfrentarse a ese reto de reinterpretar la relación entre el hombre y los animales? Miren también, por ejemplo, el problema del multiculturalismo. La globalización, la ampliación de las barreras, perdón, la ampliación no, el desdibujamiento de las barreras entre los países migratorias y aduaneras y demás, ha hecho que la integración de las sociedades ejerce una gran presión para repensar el rol del Estado. Porque miren, encuentra usted en Europa, por ejemplo, en Francia, en España, en Inglaterra, inclusive en Estados Unidos y en muchos otros países, que a partir de la inmigración son tantas y tan diversas las culturas que tienen que coexistir dentro del mismo país, que hay que uno preguntarse muy seriamente cuál es el rol del Estado. ¿Cómo puede el Estado ser neutral ante distintas formas de vivir? ¿O tiene el Estado que imponer ciertos requisitos básicos de asimilación cultural? En Francia, por ejemplo, se ha tomado la decisión de prohibir el uso de la burka en ciertos lugares públicos. Y eso es una decisión que toma una sociedad para tratar de resolver el problema del multiculturalismo, de formas de vida radicalmente distintas, a veces absolutamente opuestas, que de alguna manera tienen que coexistir y hay que tomar una decisión. Eso es un reto muy, muy típico de las sociedades contemporáneas. Un reto que la humanidad escasamente ha experimentado en el pasado y ciertamente no con el mismo vigor con que lo vive ahora. Y es un reto al que Colombia tampoco está exenta. A nosotros a veces nos da la impresión de que esos problemas del multiculturalismo y problemas semejantes no son con nosotros. Nosotros somos una sociedad muy homogénea, pero eso es falso. Colombia en su constitución se define primero como un estado plurinacional, donde hay muchas distintas formas de identidad cultural, dadas, por ejemplo, por las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y el país está, entre muchas otras cosas, en mora de repensar qué significa asumir una actitud realmente respetuosa al multiculturalismo dentro de nuestro contexto. No ha sido un problema tan claro para nosotros, porque, claro, el número de personas que están en las comunidades indígenas o en grupos afrodescendientes, digamos, delineados culturalmente como propios y como autónomos, pues es un número reducido de personas. No los ve uno todos los días en la calle, la interacción, digamos, no es tan amplia como lo hacen las sociedades europeas con los inmigrantes. Pero aunque eso sea así, sigue siendo cierto que el país tiene que pensar cómo se entiende a sí mismo y cómo entiende a su estado siendo respetuoso de la diversidad cultural. Y ese es un reto intelectual, es un reto filosófico, es un reto que exige que las personas más jóvenes, así como los otros que ya son partícipes del mundo académico, entiendan la importancia de pensar, de reflexionar con cuidado y con rigor acerca de ese tipo de dificultades que enfrenta la sociedad. Entonces, en general, mi invitación es muy sencilla. Mi invitación es a entender que la inteligencia aplicada a los problemas teóricos conceptuales tiene una relevancia práctica enorme para las sociedades. Tiene una relevancia práctica que a veces pasa desapercibida, pero que es indiscutible, que es innegable. Especialmente por el tipo de problemas que enfrentamos en la modernidad, que son muy nuestros, muy nuevos, no son los mismos de antaño. Pero segundo, que eso requiere personas que estén dispuestas a dedicarse a la actividad de pensar. Y eso significa que los jóvenes también tenemos que aprender a ver en el mundo de la academia, en el mundo de la inteligencia, una opción de vida absolutamente legítima, valiosa y que puede representar una extraordinaria contribución para el futuro del país. Gracias. 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 Gracias.